Mi nombre es Braulius Sánchez y vengo a asesorarle para que se cumpla su sueño de tener casa propia. Nosotros le ayudamos en la venta de su propiedad o en la compra de su nueva casa. Le ayudamos en el trámite de crédito. Le asesoramos para que el financiamiento sea óptimo en la entidad bancaria de su elección. Ponemos a su alcance las mudanzas porque nosotros le damos mudanza gratis. Nosotros lo dejamos instalado en su nueva casa. Permítanos asesorarle. Somos a su alcance bienes raíces.